Los invitamos, fíjense, al Centro Histórico acuden por lo menos un millón de personas diario y más en estas fiestas navideñas, año nuevo, este número de personas aumenta. Entonces los invitamos a todos, a todas, a que regalen un libro en estas fiestas navideñas. Vengan aquí al Centro Histórico, deténganse en estos puestos de periódico que además son nuevos, hicimos con la Asociación de Voceadores, son más grandes y eso nos permite también pues que no solamente tenga la venta tradicional de periódicos, revistas, sino en este caso pues gracias al apoyo de Paco Ignacio Taibo II, todos estos libros del Fondo de Cultura Económica. Así que vengan al Centro, párense en un puesto de periódico y adquieran uno de estos libros para ustedes y para regalar.